Muchos somos los que pensamos que Aston Martin esta temporada 2023 se ha estado escondiendo mucho a final de temporada para no conseguir puntos para tener más horas en el túnel del viento. Vio que tenía un buen coche, vio que no tenía opciones para competir a Verstappen y abandonó todo. Esa es la teoría de la conspiración, si quieres llamarle, porque no son datos objetivos, son subjetivos que muchos tenemos. Pero estaba trabajando, ya sabéis que trabajo en una agencia de marketing online y estaba hablando con mi inteligencia artificial, con ChatGPT, que es parte de mi familia ya, si no lo utilizáis, estáis en el siglo anterior, por favor, actualizaros. Y se me ha ocurrido en un descanso decirle, oye, ¿qué hubiera pasado si Fernando Alonso y Aston Martin no se hubieran escondido a final de temporada? ¿Hubiera conseguido el subcampeonato? Y así hablando, hablando, me dice, oye, si quieres te hago un gráfico para que tu familia de Sport Maniáticos, tu comunidad, pueda verlo detenidamente. Y le he dicho, vale, pero también hazme otro gráfico donde si no le hubiera pasado nada a Checo Pérez, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Hubiera alcanzado a Verstappen? Pues bien, tengo todo en exclusiva, contenido de Sport Maniáticos, ya os digo, esto es un programa que he diseñado yo con la inteligencia artificial, para salir de dudas, y tengo que decir, porque ya lo habrás visto en la portada, que Fernando Alonso hubiera sido subcampeón, pero por muy poquitos puntos. La inteligencia artificial lo ha hecho muy entretenido, y vamos a ver eso, no sin antes ver y repasar qué ha dicho Fernando Alonso después de la carrera del Gran Premio de Las Vegas, y repasar su salida, porque realmente ahí te puedes dar cuenta en el videoanálisis que el Gran Premio de Las Vegas tuvo un problema, un problema grave de temperatura, por eso Verstappen sacó de pista a Charles Leclerc, fue penalizado, porque tendría que haberlo previsto, pero es que todos los pilotos deslizaron, y vamos a demostrarlo con la fatídica salida de Fernando Alonso. Bienvenido a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y vamos a ver todo esto de la inteligencia artificial, ya veis que he estado y hemos estado un rato hablando y hablando y hablando, y oye, y mira, y estos puntos, y esto no lo has hecho bien, porque los puntos no los ha sumado bien, hasta que hemos conseguido el buen programa. Ahora os lo voy a enseñar, porque está aquí en la web de Sport Maniáticos, ahora os voy a enseñar que podemos coger y quitar y poner y poner y quitar, y dejarnos puntos solo de Alonso, y hacer todo lo que queramos, porque esto es Sport Maniáticos, y porque sacamos la mejor información. Mirad, porque lo primero que vamos a ver exactamente es lo que pasa en el Gran Premio de Las Vegas en la salida, porque esto es muy problemático, amigos y amigas, es algo que de cara a la próxima edición deberían de intentar, si más no, revisarlo, porque es algo que no debería de volver a pasar, porque es peligroso, porque hemos visto el accidente de Norris, aunque Norris rompió la parte superior de la suspensión trasera izquierda, pero sí que es verdad que han habido pilotos que han acusado todo este tipo de problemas. Fijaros, porque este Fernando Alonso saliendo, una salida normal diríamos, tirando para buena, fijaros que muy inteligentemente coge el interior, porque sabe que es una curva que desliza para afuera, y cuando desliza el que está dentro es el que gana, y eso lo hace bien, frena a tiempo, pero es que fijaros, no gira el coche, es que el coche no gira, esto no es subviraje, esto no es nada, esto es que el coche no gira, esto es que no hay adherencia, esto es que en vez de neumáticos pones aire y es lo mismo, no está casi tocando con el suelo, por eso el coche, fijaros, el volante no gira, Alonso se da cuenta, trompea, y fijaros cómo se queda aquí, esto me recuerda cuando yo juego al Fórmula 1, a veces pasa esto, que se te queda justo delante en el videojuego el otro, fijaros el detalle de ver a Carlitos, esto es lo que ha sido, fijaros aquí el detalle de ver a Carlitos, que también se ha chocado con Hamilton, entonces, creo que era Hamilton o Rashes, sí, creo que era Hamilton, una auténtica locura, y amigos y amigas, ¿qué es lo que ha dicho Fernando Alonso? Porque Fernando Alonso, estamos viendo que si la inteligencia artificial, que se hubiera quedado subcampeón, que si no, que si sí, pero más que nada, ¿qué tiene a todo esto que decir Fernando Alonso? Porque Fernando Alonso tendrá algo que decir, y en sus palabras a veces se interpretan muy bien las cosas, pero bueno, os dejo aquí las palabras antes de ver lo que la inteligencia artificial nos ha deparado para la lucha teórica del subcampeonato, y lo que hubiera pasado si Checo Pérez hubiera seguido la misma dinámica que las primeras carreras. Nos vamos a escuchar a Fernando Alonso. Un momento. Aquí lo tenemos, a mi Fernandito. ¿Cómo trabajas con el coche? Y además, ¿cómo has visto a tu compañero? Porque Lance también ha hecho una gran carrera, ¿eso es algo favorable para todo el equipo? Sí, hombre, hemos hecho yo creo más de lo que pensábamos, ¿no? Lance saliendo el 19, acabar quinto es top, y bueno, hemos perdido una oportunidad seguramente conmigo de hacer algo más, pero bueno, dentro de lo que cabe. Cuando hice esto, yo no sé si pienso que Stroll tiene una mejor versión del coche, es que están escondiendo mucho, y como Stroll ya sabemos que no tiene el mismo nivel, pueden coger datos sin llamar la atención de la gente, ¿eh? Dejadme en los comentarios si pensáis esto, porque lo que acaba de decir Fernando a mí me suena a eso, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Seguramente conmigo de hacer algo más, pero bueno, y bueno, hemos perdido una oportunidad seguramente conmigo de hacer algo más, pero... Hemos perdido una oportunidad conmigo de hacer algo más, es que te lo digo a mí, que esté tan cerca Stroll de Fernando en las últimas carreras, me huele a chamusquina, me huele a que están escondiendo, me huele a que no quieren sumar puntos, y me huele a que si ponen las evoluciones máximas en Stroll, nadie se va a dar cuenta, solo ellos, y claro, es que si se las pones a Fernando te gana la carrera, a lo mejor, ¿no? Pero, bueno, dentro de lo que cabe, décimos en la crono, novenos ahora en carrera, los dos puntos, los dos coches en los puntos, hay que ver el lado positivo. Vale, hay que ver el lado positivo, el lado positivo nos lo va a decir la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es la web de Sport Maniáticos, amigos y amigas, decirle hola y decirle adiós, porque pronto va a cambiar, ese logo va a cambiar, ya sabéis, el logo nuevo que tenemos, y el formato de la web va a cambiar también. Por eso también hacemos esta noticia, para darle una despedida con una buena noticia, ¿no? A la web decirle, mira, te has portado muy bien, muchos años hemos tenido mucho cariño por este diseño, pero te tenemos que cambiar, porque las cosas evolucionan, igual que evolucionan las cosas, evoluciona el sistema, evoluciona la sociedad, y evoluciona la inteligencia artificial y la tecnología, y por eso le he dicho a Chad CPT, a la inteligencia artificial, ya sabéis, yo soy informático, trabajo en posicionamiento web, agencia de marketing online, ya sabéis, mira, lo dejaré en el primer comentario, por si alguna empresa necesita marketing online, sobre todo si necesitas ventas para posicionar en Google, en el primer comentario tienes el link de la agencia, si no, se me olvida cuando lo publique, si no, lo tienes en la descripción, ¿vale? Y fijaros, porque esto es lo que nos ha deparado la inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos la línea de Fernando Alonso, la línea de Sergio Pérez, la previsión de Fernando Alonso y la previsión de Pérez. ¿Cómo hemos hecho esto con la inteligencia artificial? Pues yo le he dicho a la inteligencia artificial, mira, yo tengo la intuición de que Aston Martin ha sumado, se ha escondido, fíjate, y entonces le he enseñado la gráfica. Y entonces le he dicho, hazme una previsión, si Aston Martin no hubiera aflojado, ¿qué es lo que hubiera pasado? Manteniendo más o menos el ritmo de las 6-7 primeras carreras. Lo mismo he hecho con Pérez, porque Pérez también es que ha tenido el mismo subidón y el mismo bajón, es que Aston Martin y Pérez y Alonso han ido de la mano. Lo podemos ver sin la previsión, yo quito la previsión, me quedo solo con Fernando Alonso y Sergio Pérez, y fijaros que si tú trazas una línea recta siguiendo las primeras, llegarán más lejos que con lo que ha pasado. O sea, lo que ha pasado es que iba para arriba y de golpe ha horizontalizado. Madre mía, qué palabra me acabo de inventar, o no, horizontalizado. Que alguien me diga si existen los comentarios. Suena súper bien, yo creo que hasta existe, ¿no? O sea, una línea que va para arriba y se ha horizontalizado. Madre mía, yo creo que el premio Nobel me lo llevo yo este año de la literatura, ¿vale? Ahora fuera bromas, amigos y amigas, vamos a analizar bien esto, ¿vale? Estos son las gráficas normales donde se ha inventado Abu Dhabi, la inteligencia artificial, y os digo una cosa, ha sumado un podio en Abu Dhabi para Checo, yo no quiero decir nada, y Alonso, Alonso le ha sumado cero puntos. ¡Uy, lo! Esto lo ha hecho solo la inteligencia artificial, ¿vale? Porque en teoría tendría que llegar hasta Las Vegas y hasta Las Vegas de Fernando, ya sabéis que tiene 200 puntos, ¿vale? La diferencia entre Checo y Alonso se ha ido ampliando, pese a que Checo tampoco ha tenido el rendimiento del coche adecuado, pero obviamente Fernando lo ha pasado mejor. Bien, si nos vamos a la previsión de Fernando Alonso, ¿qué hubiera pasado si Fernando Alonso hubiera seguido la dinámica positiva que tenía en las primeras carreras, ¿no? Eso es lo que nos preguntamos todos, ¿qué hubiera pasado con Fernando Alonso? No hay caso a todo esto de Isco, Vale, no sé qué, no sé cuánto, esto es del año de la catapumba, cuando cambia la web, entonces sí, pero a eso no hay caso. ¿Vale? ¿Qué pasa con la previsión de Fernando Alonso? Pues fijaros que la línea, obviamente, la lógica dice que como ha perdido puntos porque se ha horizontalizado, ya lo habéis visto, que el rendimiento de Alonso se ha caído completamente en la segunda mitad del campeonato, la línea roja es la previsión de Alonso y ¿cómo va para arriba? ¿Hasta dónde? de hasta 295 puntos, 282 en Las Vegas, ¿vale? Para que veáis que aquí tenemos que ver una cosa que he cerrado, que es la clasificación mundial, pero con 282 llegaría a Las Vegas. Si aquí ponemos cómo llega Checo Pérez a Las Vegas, quito la de Alonso, dejo la previsión y pongo la de Checo Pérez, mirad, mirad qué interesante, como Checo Pérez iba muy fuerte y por encima de la previsión de Alonso y luego se va por debajo, ya yo no quiero decir nada más, ¿vale? Ya no quiero decir nada más. Y todo esto pasa más o menos por Países Bajos, ¿vale? Pero fijaros que al final del campeonato la inteligencia artificial dice que Fernando Alonso tendrá una previsión de 295 puntos y Checo Pérez 288 después de los 273 que tiene tras Las Vegas y 282 por lo tanto llegaría con 9 puntos de ventaja la última carrera Fernando Alonso en la lucha por el subcampeonato. Impresionante lo que ha montado la inteligencia artificial para darnos la sorpresa de esta temporada de lo que hubiera pasado muy significativo. La línea azul como va por encima de la previsión sobrada y como parece que se va para arriba hasta que llega pues eso, Italia, Singapur, etc. toda la catástrofe de Checo. Y ahora vamos a... porque le he dicho lo mismo a la inteligente una vez tenía todo esto programado y he dicho no te quedes aquí en Esport Maniáticos siempre somos los mejores por eso te tienes que unir a la comunidad de Esport Maniáticos que lo tienes en la descripción en los links a Whatsapp y Telegram. Perdón que tenía unos moquitos por ahí. Y aquí le he dicho no te quedes aquí dame la previsión de Checo Pérez ¿qué hubiera pasado con Checo? Si a Checo no le hacen un sabotajardo esta sí que me la he inventado esto no existe la de horizontalizado me gusta y me enseña esto la amarilla Checo Pérez amigos y amigas con la previsión de seguir la buena dinámica que tenía a principios de temporada fijaros que tiene 386 puntos o sea Fernando en la previsión normal hubiera quedado con 295 y la lógica hubiera dicho que Checo hubiera quedado casi 100 puntos por encima mucho más cerca que Verstappen porque Verstappen recordad que ahora mismo te lo digo a ver si me dejas un momento te digo ahora cuántos puntos tiene creo que tiene 400 y pico a ver tener en cuenta que a Max le hubiera restado ya lo tengo aquí a Max le hubiera restado pero Max tiene 549 le hubiera restado algunos pero no hubiera sido suficiente porque 386 no vale entonces aquí me da que pensar que sí que ha tenido en cuenta porque esto ha tenido en cuenta yo le he dicho las 6-7 primeras carreras ha hecho Bahrein Arabia Australia Azerbaiyán Miami Emilia no se corrió y Mónaco por lo tanto teniendo en cuenta Miami y probablemente Mónaco es lo que haya tenido en cuenta para sumarle estos puntos si le llego a decir 2 carreras menos probablemente sí que la gráfica de comparativa de Checo hubiera estado con Max pero lo que vemos aquí es que 549 cuenta que le hubiera restado 50 que son muchos a Max hubieran sido 500 por 386 ¿qué nos dice todo esto amigos y amigas? pues algo muy claro yo lo digo así de claro podría haber ganado la temporada Max Verstappen y haber sido mucho más entretenida la inteligencia artificial te lo ha dicho amigos y amigas te ha dicho el camino de Wade para llegar al mismo sitio que gane Verstappen pero haberlo hecho muchísimo más emocionante con más victorias de Checo Pérez con un Aston Martin más entretenido y todo esto es a causa de dos cosas una la normativa restrictiva con las horas del túnel del viento que esto hay que acabar de analizar si es positivo o no es positivo y luego dos las órdenes de equipo que es otra normativa que está permitida en la Fórmula 1 por eso el equipo Red Bull ha podido favorecer tanto a Max Verstappen y desfavorecer a Checo Pérez tanto hasta que si miran la previsión roja de la inteligencia artificial y los puntos de Pérez del campeonato azul es que se va para abajo es que fijaros que aquí ¡pum! se va para abajo amigos y amigas la inteligencia artificial nos ayuda mucho ya sabéis que yo cada X tiempo hago un vídeo de inteligencia artificial cuando se me ocurre algo en mis neuronitas que va a ser útil para la comunidad y para entender más cosas y dejármelo en los comentarios ¿qué pensáis de esta previsión? ¿lo hizo bien la inteligencia artificial? ya os digo yo creo que tuvo en cuenta desde Miami Mónaco más o menos porque si os fijáis aquí para que veáis ya la la cumbre de la cumbre de 3.19 suma a 3.29 3.36 por lo tanto le está sumando un podio segunda posición de media y Alonso le está sumando una cuarta tercera posición de media o sea lo ha hecho bastante bien la inteligencia artificial pero bueno dejadme en los comentarios ¿lo podríamos haber hecho mejor? ¿sí o no? ¿queréis que haga otra cosa? Alberto invéntate un campeonato del mundo donde Palou hubiera estado en la Fórmula 1 y donde tú hubieras conducido tu mini y díselo en la inteligencia y a ver si hubieras puntuado dímelo ¿qué quieres? yo te hago tu teso en realidad para eso soy informático para eso he estado toda la vida como un nativo digital trabajando en internet para eso soy experto en posicionamiento web para eso soy Google Partner para eso tengo una agencia de marketing y para eso llevo viendo la Fórmula 1 desde el 98 amigos y amigas os leo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo